Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy estaremos preparando tallarines con pollo, una receta fácil, rápido y muy delicioso. Para ello necesitamos 300 gramos de espagueti, 400 gramos de pollo, unas ramitas de perejil, una cucharada de ajos molido, una cucharada de pimentón, una cucharada de sal, media cucharadita de orégano, media cucharadita de pimienta y un chorrito de vino blanco. Empezamos picando el pollo. Ahora sazonamos con un poco de sal y un poco de pimienta. Vamos a mezclar muy bien y dejaremos reposar durante 20 minutos. En una sartén agregamos un poco de aceite y vamos a dejar calentar por unos minutos. En cuanto el aceite esté caliente, agregamos una cucharada de ajos molido, movemos y dejamos dorar de 2 a 3 minutos. También vamos a agregar una cucharadita de pimentón. Nuevamente movemos y ahora dejaremos cocinar de 2 a 3 minutos. En cuanto el ajo y el pimentón ya esté dorado, entonces vamos a incorporar el pollo previamente sazonado. Mezclamos bien y dejamos dorar de 4 a 5 minutos. Amigos, en estos momentos aprovecho pedirles que si aún no están suscritos a mi canal, suscríbanse, dejen sus manitos hacia arriba y compartan el video por sus redes sociales. De esa manera apoyarían a crecer al canal. Una vez dorado el pollo, enseguida agregamos media cucharadita de orégano, una pizca de pimienta, revolvemos bien. También incorporamos una cucharada de perjil picado. Vamos a mezclar para que se integren los ingredientes. A continuación, agregamos un chorrito de vino blanco. Esto le va a dar un sabor muy delicioso. Y por último, incorporamos un poco de sal. Como siempre les digo, la sal es a gusto. Ahora le damos una movidita y dejamos cocinar de 10 a 15 minutos. Mientras se va cocinando el pollo, acá en la olla tengo agua hirviendo. Entonces agregamos una cucharada de sal. Y 300 gramos de espagueti. Le damos una movida para que no se peguen los espaguetis. Entonces, ahora dejamos cocinar durante 10 minutos. Una vez cocinado el espagueti, incorporamos a la sartén. Ahora vamos a mezclar muy bien. Ya listo a servir esta delicia. Ahora agregamos un poco de perjil picado. Y miren qué delicioso y apetecible se ve. Como ustedes han visto, es una receta fácil, rápido y muy delicioso. Prepárense que les va a encantar a toda su familia. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. Besitos para toda la gente que me sigue día a día.